No es que yo estaba llorando de haber quedado, pero yo realmente pensaba que yo iba a seguir. Yo estaba dispuesto a seguir un periodo más. Eduardo Barrientos hizo sentir su inconformidad, sin titubear. Denunció que Arena, el partido al cual pertenece, realizó acciones irregulares en la pasada contienda electoral para favorecer a los candidatos que competían por primera vez por un curul en la Asamblea Legislativa. Hubo una campaña bastante fuerte, interna, dentro de Arena, para tratar de ir sacando de sus curules a los diputados que ya teníamos algún rato de estar o a los diputados que ellos consideramos que éramos los viejos. Barrientos buscó la reelección, pero no ganó. Y esa fue una campaña interna del grupo de los presidentes. Asegura que grupos afines al partido tricolor, siguiendo órdenes de la alta dirigencia, utilizaron diferentes medios para opacar la imagen de candidatos que pretendían seguir en el órgano de Estado. Querían irnos marginando, y entonces quizás esa campaña dio resultado, me imagino yo. Y es bien curioso que todos los, vamos a poner en términos viejos, que estamos en el Departamento de la Libertad, pues todos estamos fuera. El Grillo, como le conocen, denuncia la situación luego que en varios departamentos los diputados a reelección no obtuvieran resultados positivos. Ejemplos son La Libertad y San Salvador. En estas zonas, algunos veteranos asambleístas tendrán que despedirse del Salón Azul el 1 de mayo. Sus curules serán ocupados por jóvenes políticos. Pero las denuncias contra Arena también salen de boca de otros legisladores. Que puedan llevar al país. Del momento en que vamos a apoyar a la juventud, desde ahí ya hay una inducción hacia un cierto sector. Eso que le quede a la dirigencia en su conciencia, aunque nos duela y no nos gusta, pero tenemos que afrontarlo. Ante estas declaraciones, los nuevos diputados de Arena reaccionan, asegurando que la balanza nunca se inclinó a su favor. Señalan que el triunfo obtenido es el resultado de la campaña que realizaron de comunidad en comunidad, pero no por favoritismos de cúpula. Yo no sentí privilegios para unos, ni obstáculos específicos para otros. Lo que te puedo decir es que tuvimos la libertad, el partido nos consiguió la libertad de hacer nuestras estrategias personales. Yo concentré bastante de mi campaña en el municipio de Santa Tecla y es donde tuve la mayor cantidad de votos, más de 10.000. En mi caso son 25.889 votos, que no vienen de la cúpula de Arena, sino que vienen del electorado del Departamento de la Libertad, que dijeron, queremos darle espacio a las mujeres. Queda en evidencia que en las filas de Arena nuevamente hay descontento, pero las reglas del juego fueron claras. Todos compitieron y fue el ciudadano el que eligió entre los rostros de quienes se postularon. Con imágenes de Everávalos, Julio Guevara, Noticiero Hechos.